Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, como están viendo, estamos en un lugar totalmente diferente al que están acostumbrados a ver en las intros de mis videos. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Porque el día de hoy traemos un video bastante interesante, bastante chido y bastante loco. Amigos, como están leyendo en el título, el día de hoy nos vamos a dar a la tarea de buscar peces. Ustedes saben, en distintos canales, como lo es RetoJorjais, Somos Cacahuates y el canal de La Cocha, hemos ido a pescar, amigos. Así es, amigos, hemos ido a diferentes lugares a tratar de pescar, de atrapar muchos peces y lo hemos logrado. No ha sido una cantidad exagerada, pero hemos logrado el objetivo que es atrapar los peces. Normalmente hemos ido a ríos, hemos ido a presas, pequeños arroyos en los cuales siempre hemos encontrado peces. Y hemos atrapado, si no es uno, hemos atrapado hasta dos, incluso hasta tres pescados. Pero, amigos, el día de hoy, en este video, nos vamos a dar a la tarea de buscar unos peces demasiado especiales. Y digo especiales porque, amigos, resulta, resulta ser que hemos visto una publicación en la cual decían que habían peces en las aguas negras. Así es, amigos, están escuchando muy bien peces donde hay aguas negras, o sea, agua de drenaje, agua de cagada. Y entonces nosotros nos vamos a dar a la tarea de encontrarlos. Entonces, amigos, nos vamos a dar a la tarea de ir a buscarlos, así que acompáñenme en esta aventura y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Amigos, quiero que observen, acabamos de llegar a una parte en la cual ya empieza lo que es el río. Si se puede dar cuenta, ahí hay una especie de canal y este es el puente por donde transitan todos los autos. Entonces, ya estamos acá. Amigos, estamos en lo que es el inicio de lo que es el puente y lo que es el río Sabinal. Este es un canal aproximadamente, no sé, quizás tendrá como 30 o 25 metros de ancho. Y ahí está, amigos, ahí está todo el agua de drenaje, ahí va todo el agua de drenaje. Hace ratito viven unos pajaritos por ahí. Pues ahorita les voy a mostrar más. Así es, amigos, ya estamos donde les dije que tenía que llegar esta parte del río. Es la parte donde empieza, donde empiezan ya los puentes en los que atraviesan los autos. Y pues ya ahorita les voy a empezar a mostrar un poquito de cómo es, cómo es este río. Este río es un río de aguas negras. Todo el agua de drenaje, déjenme mostrarles cómo está. Esta, vean, amigos, todo eso es el río. O sea, esta es una parte del río y aquí se va río abajo, va a todo lado. Esta parte, cuando llueve, cuando hay lluvias muy fuertes, todo lo que se ve aquí seco, de aquel lado que está lleno de monte, todo eso se llena. Incluso ha llegado a sobrepasar los niveles y todo el agua aquí se sale. Entonces, pues yo creo que quiero que vean aquí todo cómo está. Esto es parte de todo lo que es el río Sabinal y vean, de allá se llega hasta en la parte donde habíamos empezado. Amigos, quiero que observen algo de lo que yo les estaba platicando. En esta parte del río, de verdad que la vegetación es demasiado abundante y ahorita quiero que chequen este árbol cómo está. Vean, amigos, este árbol que está aquí, pues se alimenta totalmente de esa agua por la humedad. Entonces, vean, este árbol está totalmente cubierto de hojas, total, totalmente. Este es un árbol de tamarindo y vean, vean el otro árbol que está allá. Está demasiado grande y vean la sombra que da. De verdad, amigos, que dicha poder estar. Aparte de poder estar aquí porque me estoy cubriendo del sol, está muy chingón. Está muy chingón en cierta parte porque gracias a ese río, que es de agua sucia, pues estos árboles están súper nutridos, están súper abundantes. Entonces, proyectan una sombra bastante enorme en la cual tú puedes descansar y eso está muy chido. Bueno, vamos a seguir caminando y ahorita, pues ya, yo creo que estamos cerca de encontrar estos peces raros que están en las aguas negras. Ya estamos a nada de llegar, nada más voy a caminar unos cuantos metros. Y tienen que estar ahí, tienen que estar ahí porque de verdad la misión del día de hoy es encontrar los peces que viven en el agua de drenaje, en el agua de cagada, por decirlo así. Los tenemos que encontrar y no sé si la gente que vive cerca de aquí tiene conocimiento de que hay peces en el río, que hay peces en el agua de drenaje. Entonces, pues vamos a caminar y pues vamos a ver qué show, a ver si los encontramos y pues a ver si encontramos a personas y las entrevistamos y les decimos que si sabían de la existencia de estos peces que viven en las aguas negras. Entonces, pues vamos que ya estamos bien cerca. Amigos, acabo de llegar a donde tenía que llegar exactamente. Y pues me encontré con un amigo acá y le voy a preguntar si él tenía conocimiento de que pues aquí hay peces, ¿no? ¿Qué onda mi Luis? ¿Tenías conocimiento tú de que aquí hay peces en el río, ahora sí que en el río Sabinal, bro? Pues fíjate que desde que yo estoy acá ya tiene como más de cinco años, ya de por sí estaban los peces. No manches. Y así llueve, ya ves que cuando crece pues la corriente. Sí, se llena, eso se llena. A veces dice uno, no, pues ya se lo llevó y no, aquí sigue todavía. A la madre. Inclusive, no manches, son las mojarronas así. Sí, verdad. Así que se va a hacer el nuevo reto de pescando en el Sabinal. Pescando en el río Sabinal. Pues vean amigos, aquí están, o sea, casi casi no se ve, el agua está oscura, pero los peces están ahí. La cámara no alcanza a enfocar. A ver si puedes enfocar aquel que está allá. A ver si enfocamos ahí. Puesta un poquito la enfocada. A la madre amigos, vean el tamaño, vean el tamaño de ese pez que está ahí. A la está enorme amigos, vean. No, está increíble esto. Los amigos están ahí, pues intentando atraparlos. Y están enormes, o sea, no son peces pequeños. Son peces de un tamaño, pues ya, ahora sí, gigantes. Pues vamos a seguir viendo a ver si sacan uno o a ver qué shows encontramos más. Vamos a seguir caminando. Pero pues ya vieron que sí hay peces acá en el río de Sabinal. Que onda mi Dani, ¿tú sabías que habían pescados aquí en el Sabinal, carnal? Sí, ya tiene rato que sabemos que hay pescaditos, pero nunca habíamos visto que los venían a pescar. Y tú, mi chino, ¿habías visto alguna vez esos pescados? Están chidos los pescados porque como están en el río, están chidos para pescar. La verdad está en el río de Sabinal, está bien verga para sacarlos. ¿Tú están bien querés de peber? Así es, la primera vez que viéramos que lo están pescando. Pues amigos, como ustedes ya vieron, sí hay personas que vienen a pescar. Lo hacen por diversión, no lo hacen pues para que lo atrapen y se lo coman, no. Sino que lo hacen nada más por diversión. Y pues yo creía que la verdad no había mucha gente que conociera de que hay peces en el río de Sabinal. Pero sí, o sea, sí conocen, saben que están aquí. Y pues quién sabe, estos peces quizás vienen de río arriba y quizás del río desembocó pues acá. Y pues ahora sí se reproducieron porque hay muchísimas. No se puede bajar porque está peligroso y pues yo creo que si bajo ya no voy a poder subir. Pero pues bueno, aquí vamos a seguir viviendo. De verdad que hay muchísimos, muchísimos peces. Así que se los voy a dejar aquí, chequense nada más. Ahí está amigos, ya atrapó uno, vean. Ya atrapó uno, qué chido. Ya se le había escapado uno pero ahorita sí, ahí está, vean amigos. Ahora sí no se le fue. No manches, están bien grandes. ¿Con qué lo pescó jefe? Con gusano, ¿verdad? Creo que es el mejor. Sí. La mejor carnaza para los peces, amigos, es el gusano. Vean el tamaño de ese pescado. Están más grandes que los del río, la neta, eh. Les quiero explicar algo bien importante. Esos círculos que se ven ahí, los propios peces lo hacen y creo, quiero pensar yo, que es donde ponen los huevecillos, o sea, los pececitos más pequeños donde van a nacer. Pues sí, güey, no mames. No se alcanza a ver por la distancia que tenemos para grabar, pero hay pececitos bien pequeños. Entonces, en cada círculo que vemos ahí es donde ponen los huevecillos y salen pececitos nuevos. No, amigos, vean lo que acaba de sacar nuestro camarada. Está enorme, es fácil. ¿Cómo cuántos kilos le calculas a ese, bro? Uno. Dos kilos. Dos kilos. Dos kilos. La madre sí está demasiado grande, eh. Amigos, pues nuestro amigo, el que está en la parte del puente, ya lleva tres seguidas. Entonces, eso significa que él es un buen pescador. Otra cosita, amigos, normalmente nosotros cuando íbamos a pescar llevábamos tortilla, llevábamos pechuga y una vez llevamos el sats. El sats no nos sirvió para nada, jamás lo utilizamos. Y nos damos cuenta que la carnada perfecta para atrapar a los peces son las lombrices. Ya nos dimos cuenta ahorita. ¡Ah, me es que asco! Ahí va, nuestro amigo de ahí lleva tres seguidas. Tres seguidas, amigos. Ahí está, amigos, para que vean que sí es cierto. Esto es lo que han atrapado y están demasiado grandes. La verdad, están grandísimos. Vean. Ahí están. Qué loco está esto. Amigos, pues como ustedes se dieron cuenta, pues sí hay peces en este río. Como les mencioné, cuando yo venía caminando, de la nada vi que habían peces. Pero yo creía que eran, pues, algunos nada más. Pero ya estando aquí, me di cuenta que son muchísimos. Y que hay gente que sí sabía de la existencia de estos peces en el río Sabinal. Hay otros que no. Y pues están pescando. Ustedes ya vieron que ya sacaron varios. Espero les haya gustado muchísimo este video. De verdad, valió mucho la pena caminar desde donde yo venía para ver que sí era cierto. Que sí habían peces en este lugar. Nos vamos a estar viendo en la próxima aventura, en el próximo video. Así que, amigos, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos estamos viendo en una siguiente aventura. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias!